Gracias, señor presidente. En primer lugar, un saludo cordial y fraternal a los docentes que nos acompañan en esta sesión legislativa. Más allá de discursos propositivos y otros confrontativos, el tema de la política salarial de los muestros debe de ser un tema de la agenda nacional. Se habla con mucha propiedad que no podemos estar apostándole a un desarrollo sostenible en el tiempo si no le apoyamos a la educación, si no le apostamos a la educación. Pues cuando hablamos de educación, hablamos de muchas cosas. Y el ente protagónico, el principal actor de todo esto, siempre son los docentes que llevan el conocimiento, que se están actualizando, que llevan la innovación, que participan en la investigación técnica, tecnológica y científica y después transmiten esa información a los alumnos. Este día, en estos discursos, lo que estamos viendo es que se está pidiendo un recomendable. Y los recomendables pueden no ser vinculantes o definitivamente no son vinculantes. Entonces, yo le hago un llamado al señor Presidente de la República, que es y ha sido profesor, al señor Ministro de Educación, que ha sido profesor de la Universidad de El Salvador, que ha sido rector de la misma, es decir, también docente, a que se pongan la mano en la conciencia. Igualmente, le pido que se pongan la mano en la conciencia al Ministro de Hacienda, que tiene que ver con los fondos y con la Hacienda Pública del país. Señores docentes, estamos apoyando este dictamen recomendable, pero tengan entendido que para que esto suceda, realmente el Presidente de la República, el Ministro de Educación y el Ministro de Hacienda tienen que cumplirle al país. La causa de ustedes es digna, es una causa justa y por eso lo apoyamos. Presidente de la República, cúmplale a sus colegas maestros. Muchas gracias.